Abril está bien, se la acaban de llevar entonces los agentes de la policía bonaerense. No quisieron decir puntualmente a dónde van a ir, o si va al hospital directamente de Verónica, o si va hacia la ciudad de La Plata. Había dos ambulancias de ensame, dos unidades detrás de esa gran cantidad de autos de la policía, donde estaba el fiscal también, la fiscal adjunta, como recién vimos, Graci, explicando, entre otras cosas, que ella está bien, que pudo tener contacto con el abuelo, Marcelo. El abuelo que apareció hace minutos nada más, tuvo contacto con él. Recordemos que ella estuvo siempre al cuidado del abuelo, hasta 10 días antes de su desaparición, cuando la justicia finalmente le devolvió la tenencia a la madre. Así que tampoco respondió, o pudo dar detalles en cuanto a la ropa, si es la misma con la cual apareció, con la que desapareció. Estaba embarrada, estaba mojada, pero está en buen estado de salud. Ahora necesitamos un poco de claridad dentro de lo que se pueda, obviamente. Sí, en realidad... ¿Puede bajar el vidrio, por favor? No le puedo dar mucha información, estamos tratando de ver ahora cómo está la nena. Fue revisada, se encuentra bien, ahora se la está llevando al centro de operaciones. No le puedo brindar mayores detalles, yo les agradecería... ¿Cómo se encuentra la nena, lo más importante? Bien, bien, absolutamente bien, está muy bien. No le puedo mandar mayores detalles, pero está bien. ¿Puede bajar el vidrio? Nada, absolutamente nada. ¿Al momento de encontrarla en esta casa, quién se encontraba en el interior? Victoria y su pareja. ¿Victoria también estaba? ¿A qué hora apareció aproximadamente? ¿Qué decían? Calculamos que alrededor de la madrugada, pero no tengo detalles precisos. ¿Segó caminando? Déjenme ir a hablar con el fiscal, por favor. ¿A dónde va? ¿A qué hospital va? No, 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 no va a ningún hospital todavía. ¿A dónde va la nena? Estamos en el centro de operaciones. Vamos al centro de operaciones. No, 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 para nada. Retérenos, ¿cómo está ella de salud? Muy bien. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es la línea de investigación más precisa? No tengo ni idea, la verdad, que no sabemos todavía. ¿Qué dice la nena? El fiscal acaba de llegar. ¿Se siguen sospechando de los dueños de esta casa? No, 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 no puedo decirles más nada. Vimos llegar al abuelo, ¿ella se reencontró con él? ¿Pudo estar con él? Tuvieron un pequeño encuentro, exacto, pero eso lo están manejando los psicólogos. ¿Por qué no estuvo presente la madre y la abuela, señora? No, no, ¿cómo no estuvieron presente? ¿Estaba presente acá en el lugar? No puedo decirlo. Permiso, me dejan por favor pasar. ¿Investigan a la familia a partir de ahora o no? El fiscal lo va a decidir. ¿Cómo sigue la causa, doctora? Están en plena etapa de investigación. ¿Por qué llega la nena embarrada, doctora? A mí le apareció bien, eso es lo único importante. ¿Por qué llega con frío? No lo sabemos. ¿Llegó sola, llegó caminando? ¿Apareció con la ropa con la cual desapareció? No lo sabemos, por favor, déjenme, de verdad, déjenme continuar.